Como parte de las actividades del Cancún World Fest, el próximo viernes 2 de marzo se llevará a cabo el Run for Love en Malecón, Tajamar, con el objetivo de abrir el primer centro para atender a víctimas de violencia de la mano con animales. Hasta el momento han vendido alrededor de 400 kits y se espera la participación de 500 corredores y 3.000 personas en las diferentes actividades como en la subasta de arte, rifa con causa, amas awards, bazares de artesanías, entre otras más. Es el día 2 de marzo en Tajamar, a las 8 de la mañana inicia, bueno en realidad inicia 7.30 por el calentamiento que nos va a dar Energy. A las 8 de la mañana viene lo que es la carrera de 3 y 5 kilómetros para 500 a 1.000 personas. Como tal está a la venta el kit por 400 pesos, como 500 o 600 corredores. Va a ser destinado directamente para apoyar a abrir el primer centro de intervención de estudios con animales para víctimas de violencia. Que es que terapeutas, o sea profesionales de salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras van a colaborar y ayudar de la mano de animalitos que van a estar adiestrados para que puedan atender a las víctimas de violencia y poder tener terapias mucho más efectivas. Se aseguró que se pretende que este evento se realice anualmente, pero durante este 2024 se llevan a cabo tres actividades más para promover el deporte, la cultura y la inclusión, pues además se busca que Cancún sea un destino pet-friendly. Cabe señalar que el registro de inscripción todavía se encuentra abierto para que las personas interesadas participen en esta carrera que cuenta con modalidad de 3 y 5 kilómetros. Este evento es su primera edición, es el más importante que tenemos, ya que pues finalmente es el primer paso que da más México para llegar justamente al estado de Quintana Roo. Y este evento se va a estar haciendo anualmente, pero no solamente va a estar este evento, sino que va a haber tres eventos durante el año que van a ser justamente como este evento, que va a promocionar no solamente el deporte, sino también el arte, la cultura, la inclusión. Entonces todos nuestros eventos lo que buscan es comentar absolutamente cada una de las ramas, para que finalmente sean eventos totalmente integrales, divertidos, que la familia se la pase increíble, se diviertan. Room for Love pretende promover no solo la importancia de este proyecto dentro del tejido social, sino también la relevancia de los animales de compañía en el proceso de terapia y recuperación de todas aquellas personas que han padecido algún tipo de violencia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.